La retinosis pigmentaria es una enfermedad rara de carácter hereditario y neurodegenerativa. Afecta a una de cada 4.000 personas a nivel mundial y actualmente no existe ningún tratamiento eficaz para curarla. Esta enfermedad afecta a los fotorreceptores de la retina. Normalmente hay una mutación en los bastones que son los fotorreceptores de la retina que nos ayudan a ver en la oscuridad. A continuación, y aunque los conos no tienen una mutación genética, encargados de la visión diurna también muere. Por eso esta enfermedad puede llevar a la ceguera completa. En línea con el interés que la Universidad CEU Cardenal Herrera tiene en las enfermedades raras, nuestro grupo de investigación trabaja en encontrar nuevas terapias para enfermedades oculares raras, entre ellas las retinosis pigmentarias. En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha realizado trabajos con sustancias neuroprotectoras como la progesterona o la progesterona combinada con antioxidantes como el ácido lipoico para intentar al menos prevenir o retrasar la muerte de las células fotorreceptores en la retina. Además, acabamos de colaborar en una investigación llevada a cabo en la Universidad de Tübing, en Alemania, donde se ha probado el efecto de los inhibidores de las enzimas PARP. Estos inhibidores pueden emplearse en otras enfermedades como en el cáncer o enfermedades cardiovasculares. La investigación ha demostrado que estos inhibidores pueden retrasar la muerte de los fotorreceptores en un modelo animal de retinosis pigmentaria. Los resultados de nuestras investigaciones han sido publicadas en revistas como Pharmacological Research, Frontiers in Pharmacology, Cellular and Molecular Life Science. Estos hallazgos pueden constituir la base para el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de la retinosis pigmentaria, una enfermedad que, como hemos dicho, no tiene cura.